Hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se celebran los logros alcanzados por la igualdad de género. El canal CNC Valledupar se trasladó hasta el centro de la ciudad para mostrarles cómo los vallenatos celebran esta fecha especial. Espectacular desde ayer. Siempre los clientes dejan todo para última hora. Uno se asusta porque tiene miedo, hay mucha plata en juego, pero gracias a Dios, Dios siempre nos manda un día excelente. Y hoy en eso estamos. Nervios, angustia, estamos estresados porque queremos atender a todo el mundo de inmediato en cuanto viene, pero hay momentos que tienen que esperar porque el personal se aglomera o todos vienen juntos y quieren que los atiendan inmediatamente. Pero excelente día. Mire, apenas vamos principiando la mañana, ni siquiera vamos a mediodía, y mire cómo se ven los puestos escarlados y bastantes. Como te puedes dar cuenta, hoy es un día muy especial, que es el día de nosotras, pero así somos nosotras de especiales, que a pesar de nuestro día, somos muy guerreras. Estamos aquí en pie, trabajando desde buenas horas de la mañana, dándolo todo por la movilidad de Valledupar, a pesar que somos mujeres y somos, digamos, el sexo débil, como se dice, pero nosotros somos muy guerreras en cuanto al emprendimiento y trabajo. Claro, soy mamá, ama de casa, y aparte de eso, pues, laborando acá como guía de tránsito. Desempeño como mensajera es un trabajo bastante difícil, porque es precisamente nada más para desempeñarlo con los hombres, pero nosotras las mujeres también podemos desempeñarlo, y yo les he demostrado que puedo. El día de hoy ha sido concluido, has atendido más carreras de lo normal. Sí, claro, ha sido bastante fuerte, ha sido bastante trajeñado el día, pero gracias a Dios has desempeñado un buen trabajo. Llevo siete años desempeñándome en diferentes áreas, como lo son la vigilancia, que es una de las especialidades más duras para la mujer. En mi institución y en mi especialidad llevo ya tres años, como lo es, combatiendo el secuestro y la extorsión, dándole la libertad a esas personas que hoy en día aquellos delincuentes la privan de estar en el seno de su hogar. Un saludo muy especial a todas esas mujeres policías que, a pesar de tener un oficio muy grande en casa, como es ser madre, ser hija, ser esposa, tienen ese valor para salir todos los días a la calle desempeñar nuestro oficio, como lo es cuidar y proteger a la ciudadanía. Bueno, un día especial para todas las mujeres. Todos tenemos mujeres especiales para uno. Este detalle es para mi novia. Está aquí en el valle, entonces voy a entregarle este detalle. Y a mi madre, que está en las aguas, también le voy a entregar un detallito ahora que vaya.